Buenos días de viernes santo chicos hoy me he levantado antes, bueno antes para mi antes es a las 9 o sea esto es madrugada en confinamiento y es que vamos a hacer torrijas con mi abuela porque hoy es viernes santo y además vamos a hacer pizza para comer y nada, eso, os voy a enseñar las dos recetas, hoy personalmente no vais a ver un vlog muy productivo pero mirad, es viernes santo, es fiesta aquí en España y no sé, me apetece estar a mi bola vamos allá con las torrijas para las torrijas lo único que tenéis que hacer es cortar el pan, humedecerlo con leche y antes de ponerle la sartén con mucho aceite sumergirlo en el huevo y ya cuando estén fritas pues ponemos la azúcar y la canela al gusto yo creo que podéis tenerlas desde la cámara, o sea, no sabéis mirad, mi desayuno, ay Dios mío de verdad y bueno, con las torrijas hechas, un momento de desayunar y catarlas bueno chicos, acabo de cambiarme de ropa porque pues os llevo toda la mañana con el pijama y a echar las torrijas y todo y como me estaba viendo súper desaliñada y no sé, en plan como un poco desmotivada he dicho, venga me voy a cambiar de ropa aunque sea algo cómodo y nada, me he puesto este polo de aquí que me compré en Londres de segunda mano creo que me costó 10 euros, me va enorme, pero bueno y después llevo estos pantalones de aquí que son de hace mucho tiempo, de una tienda de Zaragoza que son así de campanados grises muy cómodos y estos calcetines que son de Real Fooden sí, me los mandó Carlos Ríos, no es ninguna coña para la pieza necesitamos 500 gramos de harina, os lo voy a dejar escrito un sobre de levadura royal, 3 cucharadas de aceite, 250 ml de agua y sal al gusto así que bueno y la sal al gusto la verdad, o sea, le he echado un pizco dos y tres entonces así es como está la masa que está como heterógena en plan a trojitos y ahora lo que hay que hacer pues amasarla y unificarla esto sí que es más jodida de amasar ahora una vez está la masa ya, o sea amasado se tapa con un paño así como un poco húmedo y se deja creer, o sea que formente bien y bueno, ahora que me he asentado aquí que ya me he cambiado de ropa tal no sé qué me apetece hablar de una cosa rápidamente porque ayer lo mencioné en un directo de Instagram y eso, una chica me... bueno, me preguntas es varias pero lo respondí de una de las preguntas que me hicisteis y es que me preguntó una chica si estaba preocupada o si había engordado kilos durante el confinamiento entonces, ante esta pregunta, comentario tengo dos respuestas lo primero es que yo no me peso o sea, yo no calculo mi peso o sea, no sé cuánto pesaba la última vez pero no es algo que habituo hacer porque es algo que me da igual y con el paso de los años me he dado cuenta que el componente numérico obviamente si tienes algún problema en plan de salud sí que es importante pero si no, creo que el peso de la báscula no refleja realmente la situación porque yo por ejemplo peso lo mismo que amigas mías que físicamente parecen más delgadas o todo lo contrario a mí entonces ya me he dado cuenta de que la idea del número y demás o sea, realmente no refleja nada entonces yo no sé si he engordado o he adelgazado kilos y bueno, luego en cuanto al tema de la comida yo soy una persona que cuando estoy mal y cuando me dan ataques de ansiedad lo reflejo mucho con la comida es decir, manifiesto mucho mis sentimientos con la comida tanto como que dejo de comer como que como mucho y como muchas guarradas entonces, sí que es verdad que yo estoy comiendo muy bien en el sentido de que mi cuerpo me pide pues eso fruta, yogures, crema de frutos secos sin azúcar quiero decir, cosas saludables pero sí que es verdad que en esos momentos de bajón que estoy teniendo en el confinamiento de que me agobio, de que estoy triste prefiero pues eso, comerme o sea, unas galletas o no privarme a comer X cantidad de azúcar porque anímicamente la verdad es que me está ayudando entonces, sí que es verdad que sigo comiendo saludable pero sí que es verdad que me estoy dando como más caprichos de los que me suelo dar la verdad es que no estoy preocupada por el tema de engordar o no engordar durante el confinamiento es un tema que, no sé, o sea, es como o sea, no sé es algo que no me preocupa o sea, lo pienso y digo vale, después el confinamiento a lo mejor engordo tal y es como, realmente me da igual es algo por lo que no estoy preocupada porque ya de por sí me cuesta bastante tener una estabilidad emocional pues en cuanto al tema de la universidad y cuanto a otros temas entonces como la comida me está ayudando pues eso, a mantenerme a estar feliz a mí comer me hace feliz o sea, yo como, ya lo digo muchas veces no por necesidad sino por gusto entonces, pues eso estoy comiendo conforme mi cuerpo me lo pide sí que es verdad, pues eso que sigo comiendo muy bien pero también me doy muchos más caprichos entonces, bueno yo creo que estamos en una situación excepcional en la que obviamente no podemos descontrolarnos y obviamente no me voy a poner aquí a dar consejos de psicología de en cuanto al tema de la comida porque no soy profesional y cada persona su mundo pero yo os digo en mi caso de que no estoy teniendo remordimientos con la comida estoy comiendo lo que me apetece cuando hago ejercicios porque me apetece no porque me obligo porque sí que es verdad que cuando hago deporte sin ganas luego lo paso muy mal y aparte que no aprovecho los ejercicios porque los hago desganada entonces, pues bueno creo que es importante en este momento tener una buena salud mental y si a vosotras comerte un paquete de galletas o hacerte unas galletas o un bizcocho te da esa salud mental creo que es el momento de hacerlo así que bueno, eso nada, por si os interesaba pues bueno y nada, pues que me voy a hacer la pizza le vamos a poner tomate, atún pimiento queso y no sé qué más porque bueno, nosotros guardamos vigilia por la semana santa, los viernes no comemos carne así que bueno pues ahí toca pescadito y bueno, pues eso esto lo con un pincel vale, lo echo un poco hemos echado queso rallado que rayó mi abuela de un queso que traje de Roma o sea, de este queso creo que es pecororomano o parmesano, no me acuerdo y ahora estamos poniendo tomate o sea, rodajas de tomate porque les da muchísimo sabor asado le hemos echado también tomate natural y ahora le vamos a echar atún y también estoy añadiendole algún trocito de este queso en loncha añadimos también pimiento así cortado del piquillo le hemos echado también alguna anchoa poquitas para que no estemos salada y ahora cebolla hemos metido al horno 180 grados calor arriba y abajo y bueno, el tiempo es un poco variable pero como mínimo, mínimo, mínimo 15-20 minutos y este es el resultado bueno chicos, acabamos de comer la pizza y la verdad es de sabor súper buena o sea, la combinación de ingredientes genial lo único que hace harina de centeno la masa sale más dura entonces con harina de trigo sale más jugosa que es como la dice en Instagram pero, o sea, está buena pero que sepáis que la masa no es tan blandita como si no es integral hola chicos, el arroz con leche bueno, os lo enseñé ahí en Instagram os he dejado la receta ahí vaya, la tenéis en destacados de cuarentena y no sabéis lo bueno que está bueno chicos, acabo de decir por Instagram pues eso, que hoy no voy a hacer nada que si queréis ver algo así de contenido en concreto como lo dijiste, es la caja de propuestas en plan de preguntas que he puesto lo que sí que voy a hacer es un poco retocarme un poco las cejas porque lo dije el otro día en Instagram muchos me preguntasteis que voy a seguir las indicaciones de Sofía la chica que me los hace que os voy a dejar por aquí en Instagram porque lo tienen destacados y yo a ver, me voy a quitar cuatro pelos contados de aquí y ya porque es que la voy a liar o sea, pero además literalmente no quiero estar con las cejas desgraciadas así que nada me voy a quitar tres pelos contados y ya está que además lo paso fatal es que me molesta un montón porque a mí me las hace con cera y con pinzas también pero no puedo oye, mirad, igual que le den las voy a dejar así que lo paso fatal chicos, acabo de decidir que bueno, mirad es que tengo toda esa ropa de ahí y eso en plan que tengo que colgar que voy a colgar esa ropa esta tarde y después voy a ordenar ese cajón de ahí que veis y esa caja que es de material escolar que está hecha una mierda todo entonces pues voy a dejar a organizarme eso y bueno, siendo que odio ordenar porque odio ordenar es fundamental ponerme música y bueno, ahora tengo este disco de Hans Zimmer pero voy a poner uno de The Luminous que nunca fallan pues nada, solo me queda guardar este body y esos pantalones los doy ahí y ya estaría más o menos voy a proceder a abrir el cajón y enseñaroslo creo que alguna vez os he dicho la vergüenza ajena que me da este cajón por lo poco eso o sea, lo poco organizado que está pero bueno ha llegado el momento a ver sé que podría estar peor y de hecho este cajón ha estado peor, eh pero es que no encuentro nada bueno chicos esto es todo lo que había en ese cajón que bueno ya hay para rato la verdad así que nada lo que voy a hacer es separar las cosas de rotuladores cuadernos post-its en distintos montones acabo de encontrar esto que me dieron en una charla de instituciones de la Unión instituciones de la Unión Europea de derecho internacional público bueno, no lo sé mirad es un mis derechos fundamentales Unión Europea versión pequeña chicos pues esto ha quedado tal que así vale o sea están los rotuladores con los bolígrafos la pluma tal luego tengo estos rotuladores de aquí aparte el tintero después tenemos vale, esto va aquí pero bueno los subrayadores fluorescentes pastel todos los post-its que esto para mí es vamos fundamental luego tengo estas cosas de aquí que son para sellos y luego estos para ambrosing que es una técnica de papelería que hacía yo hace muchos años que se hace con la máquina blue tag de este grabadoras clips y bueno una goma y ah bueno y luego tengo aquí cuadernos y pinturas bueno chicos este es el resultado al final aquí los subrayadores los post-its junto a las grapitas la goma más post-its etc después aquí al fondo tenemos las libretas colocadas que no he empezado todavía y después aquí tenemos al fondo pues más o menos lo de manualidades que es lo que he dicho el embrosing luego el blue tag este y después aquí que son los rotuladores que más utilizo en el día a día de clase que son los que os he dicho que guardo muchas veces porque no me caben el estucho junto a los subrayadores bueno acabo de abrir el cajón de abajo se me han caído ya los subrayadores porque os digo que este estante está a petar este no está organizado porque es el de las cámaras o sea que este no tengo que tocarlo pero este bueno es que estoy sin palabras de verdad la de cosas que hay aquí es que no es coña cuando os digo que soy la chica de los subrayadores es que o sea no puedo vivir sin ellos y aún así me acabo quedando sin colores vale pues así ha quedado todo recogidito como veis lo de las cámaras está bien colocado que tengo aquí pues la grande luego tengo aquí la otra tengo un objetivo y detrás tengo lo de las analógicas y la polaroid y bueno orgullosa bueno chicos mirad que he encontrado estos rotuladores de Winsor & Newton que me compré en Mallorca hace muchísimo tiempo y los voy a volver a utilizar porque me encantan aplaudir bueno y ahora después de aplaudir y bueno estar distraída un rato estoy organizando los botes de aquí de Rotus que estoy metiendo aquí los rotuladores de colores y los de punta fina y bolígrafos y demás los dejaré aquí bueno esto de aquí es un poco de cosas que bueno otro día lo intento ordenar pero que ahora me veo incapaz pero esto ha quedado tal que así en este bote los rotuladores y de punta fina y aquí plumas tijeras permanentes a lo que es más de oficina así que ha quedado bien a cenar albondigas de bacalao que buena pinta tienen y bueno ya he cenado y bueno estoy grabando esto no podría haber grabado antes estoy ya bueno llevo 50 minutos editando el vídeo y ya he adelantado bastante para tenerlo mañana terminado a la una en plan que lo suba a la hora del mediodía y ahora voy a hacer un directo con mi con mi prima en instagram de un tipo confesionario o sea confesionario bueno de coches consultorio así como amoroso amistad tal que la verdad es que siempre es súper divertido así que nada ahí estaré un rato y luego jugaré el rabino con mi abuela ahí estamos ya casi empezando y bueno he jugado el rabino ya he visto tu cara me suena también que lo echaba en hoy en la 3 y por primera vez me despido en el día o sea no tengo que grabarlo otro momento vamos mejorando así que nada nos vemos en el próximo vídeo